Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Tigres contra Santos Laguna, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. Los Tigres y el Santos Laguna de Torreón se verán las caras este sábado 7 de agosto a las 21 horas tiempo del centro de México para disputar el partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX. Este cotejo será transmitido en exclusiva por el sistema de aficionados. Los Tigres buscarán regresar a la cena de la victoria luego de perder el invicto en su visita al infierno de Toluca ante unos implacables diablos rojos, quienes aprovecharon cabalmente la superioridad numérica que dejó la expulsión del mediocampista argentino Guido Pizarro, quien no podrá jugar ante el Santos Laguna. El equipo de la comarca lagunera llega a ese compromiso tras rescatar el empate contra el actual campeón del fútbol mexicano Cruz Azul, quien lo tuvo 0-1 abajo hasta el minuto 82, cuando los guerreros emparejaron los cartones con un penal cobrado por Diego Valdés. Para este partido, Miguel Herrera ya podría echar mano de los seleccionados franceses André Pierre Pignac y Florian Taubin, además de los convocados con México a Copa Oro, Carlos Salcedo y Luis El Chaca Rodríguez, aunque en el caso del Titán es difícil verlo como titular, pues regresó con una dolencia muscular, por la cual salió de cambio en el partido contra Estados Unidos. Alineaciones probables del Tigres contra Santos Laguna Este será el enfrentamiento número 64 entre ambos equipos, con una tendencia favorable para los Tigres, con 22 triunfos y 23 empates y 18 derrotas. En el volcán, Santos sufre demasiado, pues de 32 partidos solo ha podido ganar en 4 ocasiones, rescatando 2 empates y cayendo en 16 oportunidades. Además, en casa de Tigres, los guerreros han recibido 55 goles en contra y solo han marcado 24. La última ocasión en la que Tigres perdió de local ante Santos fue en los cuartos de final de vuelta en el clausura 2015 con un marcador de 0-1. Después de eso, han sido 5 victorias para Tigres y 2 empates.